Te paraliza la cabeza el DJ ruso, háblame claro, C.A. Chambato City, dándote art the sun, mucha, 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 mucha. Ya, 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 dándote dance, ya, 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 M.A.S. Ya, como lo pueden dejarle, ah, negro, big, quiet, llegaron los que dominan el arte, aparte me mantengo, sé que la razón le gana el tiempo y que a todo fariseo le llegará su momento, ya, dándote más, con la prisa como cuando del bus quieres bajar, mucha arte, San Papá. Ligas mayores, fanático de los médicos, para sabores, colores y te ponemos los blones, en el cruce voy a pie, no pregunte por qué, sino con quién, ese ruso dale suéltale otra vez, Ese game que voy de nuevo y creo Rápido me la saco y a todito los mareo Prefiero a mi gente en calidad Nunca cuento cantidad Metemos velocidad Fría la comida te la hago tragar Come on, what up Quilos mismos de antes sonando acá Recuerdo el rap de Ambato por Chichi por CH Y en el Guayas con Nocibo buscando H Hay que andar y be ready como Cancer y Apache Hiciste que te cache y a la vez te cache ¿Por qué no le meten como es? Porque no saben que es Aprendimos del rap y no hablábamos inglés Con punk y beat coleccionando samples Vinilos, los dopers, los bambinos La invasión y los lugares que vivimos Me viví la final de los Bulls con los Jax Los tiempos de los Block Trotters y Nas Champion en Play 1 en Crash Con Davo grafiteamos todo el park Aprendimos ahora los viajes, las giras Soy de los peores, cuidado te me viras Por la edad ya tengo retorcidas Escogidas, guapas, bandidas ¿O qué creías? ¿O qué creías? Tú confórmate con lo que la vida te dio A mí me dio rabi, bitch A mí me dio rabi, bitch Tú confórmate con lo que la vida te dio A mí me dio rabi, bitch 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 I me dio rabi, bitch Se nota la felicidad de la cara ¡Gracias!